Música Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, afirma que el mercado bursátil y en específico la Bolsa Mexicana de Valores es un mecanismo a través del cual se puede inyectar liquidez a las empresas y programas gubernamentales que no encuentran financiamiento en la banca esto como consecuencia de la crisis financiera global Se espera una caída de al menos 25% en la producción porcicola a nivel nacional, toda vez que las importaciones de carne de cerdo han aumentado advirtió Carlos Ramallo Navarrete, consejero de la Confederación Nacional de Porcicultores Ismael Flores Cantú, secretario general de la CTM en Nuevo León, consideró que es tiempo que gobiernos responsables y gobernantes sensibles impulsen un programa de incentivos fiscales que reactiven la industria nacional y local para proteger la planta productiva y el empleo además de garantizar una canasta básica para los trabajadores y sus familias La consultora financiera internacional Merrill Lynch estimó que las economías en desarrollo como México, Nigeria y Filipinas serán menos vulnerables a la desaceleración que las desarrolladas En contraste, dijo que los países apalancados como Australia, Suiza, Corea, Hungría y la zona euro están dentro del grupo de las economías más vulnerables 1.500 toneladas de chile habanero de Yucatán serán exportadas a Japón y Estados Unidos, según anunciaron productores Cabe decir que el habanero es considerado ya como parte de la cultura tradicional culinaria de Yucatán Para Noticias Telemax, Adriana Flores 1.500 toneladas de chile habanero de Yucatán 2.500 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 toneladas de chile habanero de Yucatán